Pues bueno mi gente terminamos, gracias a Dios todo bien, vamos regresando de Aguatepec de haber estado con los destructores y los Pegasos de Oaxaca Y pues bueno señores, una jugada, no hay mucho que comentar, puros porrazos, dos siento que muy bien peleados, los demás sin comentarios señores Ahora si, siento que fallaron los Pegasos, les hemos visto mejores jugadas, pero esta vez no salieron en su día y pues les fue mal Una monta que fue la que, como hoy en día se dice, se pagó el boleto por esa monta, fue porrazo pero fue una monta ganada de que le quedaran al, hoy en día el toro, trampitas Así que señores, pues no hay más que comentar, para mi, un mal jaripeo por parte de los Jiménez Son los destructores, toros de muy buen nivel, como ya los, lo hemos visto en todas sus jugadas No podemos hablar mal de los toros porque son unos torazos Y el primer evento de todos los que he visto durante el tiempo que llevo viendo jaripeos La primera entrada que yo veo, mala para ver a destructores Muy floja la asistencia No sé si fue por el día de muertos, o no sé si no se le dio la plaza de la Guatepec O esta vez no se le dio porque Eh, platiqué con uno de la plaza y me dijo que Ha habido veces que No cabe nadie en la plaza para ver a destructores Esta vez no fue el caso Pero bueno, ellos jugaron Sacaron todos los toros Si se ve feo un jaripeo de De los destructores Acostumbrados a verlo con mucha gente Es la primera vez que yo veo a destructores con una asistencia tan floja Pero bueno, no hay más que decir señores Así que nos vemos en el próximo video Muchas gracias por compartir los videos Por activar la campanita Y por suscribirse, de verdad Muchas gracias Nos vemos señores A través de Rebelde TV con su compa Rebelde En el próximo video Y en el próximo evento Nos vemos Adiós, adiós, adiós Bueno, llegamos señores A la plaza de Aguatepec Ya está entrando la gente Ahorita entramos a ver los toros Y bueno, a ver como se pone Hoy aquí con los destructores Y los Pegasos de Oaxaca El chismoso como siempre No suelte el teléfono para nada Ya quiere comer Taga no trabaja Ya quiere comer Ya está esperando aquí su sopa Pero bueno Vamos a ver como se pone esto Bueno, pues así se ve señores Ahorita la plaza Ya está llegando La gente Poco a poquito Porque Está algo lenta la entrada Pero bueno Ya los destructores Están listos Los Pegasos Por igual Va a haber cinco toros antes Esto va para largo Pero bueno Vamos a llevarles todo Lo que no se ve en el jaripeo Segunda y tercera llamada Le pasar Ya le pasó a destructores La primera vez que yo vengo Y hay un jaripeo Con esta entrada La letra está Bien flojita Pero ahí va llegando Poco a poco la gente A ver si ya cuando jueguen Los destructores Ya hay un poquito más de gente Pero así está señores La plaza de Guatepec Hoy para los destructores Una fecha muy complicada Porque es día de muertos Y pues la gente anda Fetejando a los difuntos Pero bueno Así se la aventaron Así que vamos A ver la jugada Que es lo importante Pues esta es la torada señores Hoy Esta es la torada De los destructores A ver que tal señores Yo digo que hay Cuatro quedas hoy A ver si le atino Porque él le ha estado atinando A los jaripeos Cuando digo Cuántas quedas Cuántos borrazos Así que hoy pido O quiero Más o menos Pensar que Cuatro quedas Se van a aventar El cañito de la sierra Se van los lomos En siete patados A continuación Tiene Ese tonazo Llamado Corazón Mágico Y en su lomo Se hará A mi amigo El sarco Véngase sarco A recibir Los aplausos Esta noche ¡Vale! Ahí tenemos El sarco Número ocho Se llama Vaya ejemplar Que tendremos De lo más nuevecito Aquí lo van a ver Se levanta por los aires Se llama ¡Ay güey! El toro del rancho Los destructores Y en su lomo Y en su lomo Se llevará Al cachorro de Galicia ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! ¡Órale! Aquí lo tenemos Cachorritos Aquí está El muchacho Presente A enfrentar A estos Tomazos De pecho Los destructores Este cuadrilla Pegasus de Oaxaca Bien Comandada Por el radio De San Antonio De la Nal Bueno señores Pues ya se dio La presentación De los jinetes De los pegasos Esperemos Que den buenas jugadas Esperemos Los chavos Salgan bien Que no haya Ningún problema Para ellos Para los jinetes Así que Vámonos Con la presentación Les presento A un ganadero Allá por 1972 Iniciaba esta historia Iniciaba un sueño Iniciaba este proyecto Que hoy por hoy Se ha convertido En el espectáculo Número uno En México Y en la Unión Americana Señoras y señores Celebrando 50 años De trayectoria Desde Julieta Óscar Ocampo Del Rancho Los destructores De Julián De Guerrero Miten un aplauso Vigente Bueno señores Pues vámonos A la oración Del jinete Y del Felipeo Que es la oración Del jinete A todos los que traen Sombrero Nos descojamos Un momento de Señor Te invitamos Que convivas Con nosotros Este sano Espectáculo Nosotros los jinete No te pedimos No te pedimos Favores especiales Tampoco te pedimos Que nos toquen Todo lo que nos Sea posible De montar Lo que si te pedimos Señor Es que cuando Nos llames Allá Donde las caderas Son verdes El agua Transparente Pudra como el cristal Y todos los tan Naciendo triunfo Y gloria Para nosotros Los jileres Cuando llegue El último Inevitable Jaripeo Nos llames Allá contigo Nos digas Pasa hijo Bienvenido a mi reino Amén Que se escuche El aplauso Y que se escuche El día navidad Vámonos señores Vámonos A la primera Esta se va a poner Esperemos Del uno Muy buenos Jinetes Buenos toros Y esta es La caja metálica Que a unos No les gusta A otros Si nos gusta A otros No nos gusta A otros Si nos gusta Así que señores Vámonos Nos vamos Con la primera Señores Así arrancamos Se viene a grapa La primera Se viene a grapa Así que vamos A ver Cómo sale Este compa Ahí se viene ya Este flaquito Espigado Queremos Que le vaya bien ¡Vámonos señores! ¡Vámonos a la jugada! ¡Vámonos a la jugada! ¡Vámonos! 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 No sabe que no señores, la primera porraso... Lo jugaron a grapa al doctor, el psiquiatra. El confesa no le aguantó Prever porrazo Vámonos señores Pues puro porrazo Solamente una queda hasta ahorita Ya estamos ya En el penúltimo toro Esperemos que este carnalito Haga una buena monta Porque la neta Han fallado los jinetes Ha habido Tres buenas peleas Pero las demás casi a la salida Así que esperemos que este carnal Nos brinde otra queda Yo dije que cuatro quedas Apenas la una Vámonos señores Que se queda por lo menos otra más ¡Agen! 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 ¡Vaya, sí, señor! Bueno, pues nos ganó en la salida este carnal Quiso sorprender, miren, ahorita toda la jugada La mayoría de las montas, todo el público no ha estado convencido Excepto, les vuelvo a repetir, de dos o tres jugadas Si no es que dos por muy buenas montas Pero la mayoría se ha pasado la gente chiflando después de la monta Ahora sí, mis pegazos fallaron y ni hablar Pero bueno, van a decir que son los destructores Las condiciones, lo que siempre sacan Y bueno, pues ustedes tendrán la mejor calificación ¡Aquí se ni un minuto! ¡No es mejor que yo nunca lo Знаis! ¡Aquí la vacina! ¡Oh, bueno! ¡No, no, no! ¡No, pues acerca de aquello! ¡Que el bono es el cuerpo! ¡Yo creo que sí! ¡Ay, Dios, no! ¡Gracias! nos vamos señores con la última cerramos con el trampita señores pura borracera venga carnal venga la segunda vámonos a la jugada ahí le están preparando el casco ahora sí me fallaron mis pegasos yo creo que la peor jugada que les he visto desde que yo me los he encontrado en el jaripeo la neta así que échale mi cotorra saca la casta con tu otro compa otra queda por favor aquí en el jaripeo 15君 de la usted rojo ¡Vámonos, cotorreta! ¡Vámonos a la monta! 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 Gracias.